Dolor y desesperación es lo que se vive en residencia de niña de 11 años, quien habría sido encontrada muerta en San Cristóbal. Si eres nuevo en este canal suscríbete, dale un me gusta a este video para que estés enterado cada vez que suba una noticia de lo que pasa hoy en día. Un ambiente de dolor y desesperación es lo que se vive este viernes en la residencia de la menor Guillén y Lorenzo, quien habría sido hallada muerta en el interior de una bolsa en la autopista 6 de noviembre en la provincia de San Cristóbal. La niña de 11 años, quien residía en el sector Madre Vieja Norte de la referida provincia sureña, había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde hace casi dos semanas. En días pasados, la familia denunció negligencia por parte de las autoridades en la búsqueda de la menor, llegando incluso a realizar manifestaciones pacíficas frente a la sede de la Policía Nacional en San Cristóbal para reclamarle a la institución del orden más acción para dar con su paradero. El sospechoso del hecho es Juan José Sánchez Nibal, alias Bruce Lee, a quien le fue dictado tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, acusado de violación sexual a otra menor de edad. ¿Por qué no digas que está involucrado? ¿Por qué yo lo sé? ¡Diablo hacer eso! Pero lo mato aunque le venda a mi alma al diablo, lo mato ese coronel sin a su madre. ¡Él vendió a mi hija! ¡Y él estaba esperando que mi hija se muera! ¡Va acá! ¡Ya! ¡Ya, mamá, mamá, ¡ize! ¡Por favor! ¡Tanquilo! 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 ¡Gracias! ¿Cómo se dieron cuenta que el cuerpo estaba ahí? No, se dieron cuenta porque según los comentarios, yo no lo vi directamente, pero según los comentarios, unos perros estaban como por el ambiente y como el dolor, pero se dieron como el cuerpo. La niña se encontraba deteriorada, ya estaba picada. ¿Cómo que la pico?